Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Recuérdenos con lo que hizo el Señor, ¡ahí otra vez! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar A ver, un grito de júbilo Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí A ver, iglesia, ¡correr! Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día, ¡un grito de júbilo! Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar Cuando pienso en el día, ¡un grito de júbilo! Cuando pienso en el día que me libero Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar ¡Y a su nombre! Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, 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 gritar ¡Más fuerte, iglesia! Quiero gritar, gritar, gritar Muchas gracias, mi hermano Muchas gracias, Pastor Señor, seguimos en tu presencia, es una salida de mi Dios Todo lo que sucede aquí es para engrandecer y glorificar tu santo nombre, Señor Heavenly Father, we are here today And everything that we do is to glorify you and to make you better, Lord Tú eres bueno, eres bueno, mi rey You are good, my king Señor, no podemos ignorar la maquinación del diablo, Señor Lord, we cannot ignore the traps of the enemy Por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre poderoso, Jesucristo Which is why we come in your powerful name, Jesus Yo lo ordeno a todo espíritu demoníaco que estando vuelta por aquí So I order any spirit, any demon that's roaming around here Que se vaya de aquí de inmediato en el nombre de Jesús For them to leave right now in the name of Jesus No le permito ninguna intervención en este servicio I do not allow any distraction in this service A principado, gobernadores, demonios, normal, lo que sea Usted no tiene ningún arte ni parte en este servicio en la iglesia del Señor Whether it's a principality, it's any sort of power They have no power over the church, over the service today Por lo tanto, en el nombre de Jesús Los atos, los encadenos, y los envío todo con su reino Enfermedades y demonios Todo para dentro del abismo De inmediato en el nombre poderoso de Jesucristo Therefore, in the powerful name of Jesus They are all bound, they are all out, they are all cast out La sangre de Jesús es poder The power, the blood has power Y es santa, y ustedes tienen que respetarla, demonios And it is holy, and you have to respect the demons En el nombre de Jesucristo In the name of Jesus Lord and King of Kings, you are the one that does the work, and it's not I Amén, amén So brothers and sisters, today is one of the best days in Christianity Because we are celebrating the triumph of Jesus over the grave So the title of the message today is The Power of the Resurrection Y lo va a dividir en tres puntos And I'm going to divide it through different points Because everything the Lord has done through the Bible With everything he's going to do, he does it with a purpose No solamente para el tiempo ese, sino para el tiempo futuro Not just for this time, but for the future as well En el libro de Lucas El capítulo Veinticuatro Now in the book of Luke, chapter twenty-four Versículo treintitrés Verse thirty-three Ahí narran lo que es Ya la resurrección de Jesucristo They are narrating the resurrection of Jesus Dice así And it says like this Y levantándose en la misma hora Volvieron a Jerusalén And getting up in the morning They return to Jerusalem Y hallaron a los once reunidos Y a lo que estaban con ellos And they found the eleven gathered there And those who were with them Que decían Who would save Ha resucitado el Señor Verdaderamente Y ha aparecido a Simón The Lord has truly resurrected He has appeared to Simon Entonces ellos contaban las cosas Que les habían acontecido en el camino So they were telling the things That happened to them on the way Y como le habían reconocido A partir del pan And how they had recognized him When they were breaking the bread Mientras ellos aún hablaban De estas cosas While they were still speaking These things Jesús se puso en medio de ellos Y les dijo Jesus appeared among them And said Pasa a vosotros Peace be unto you Entonces Espantados y atemorizados Pensaban que veían espíritu Pero Él les dijo ¿Por qué estáis turbados Y vienen a vuestro corazón Estos pensamientos? ¿Por qué estás estupido Y por qué estás Estas pensamientos Estas pensamientos Estas pensamientos Estas pensamientos Mirad mis manos Y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ved Porque un espíritu No tiene carne ni huesos Como ves que yo tengo As I do Y diciendo esto Les mostró Las manos y los pies He showed them His hands and feet Y como todavía ellos De gozo No lo creían Y porque ellos Y porque ellos Estaban tan overjoyed Pertan atención La palabra gozo Pay attention To the word joy No lo creían Y estaban maravillados Y les dijo He told them ¿Tenéis aquí algo de comer? Do you have something To eat here? Entonces ellos Entonces le dieron Parte de un pez asado Y un panal de miel Y él lo tomó Y comió delante De ellos Y les dijo Estas son las palabras Que os hablé Y les dijo Estas son las palabras Que os hablé Para que comprendiesen Las escrituras Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase de los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Y vosotros Sois testigos De estas cosas Y aquí Yo aquí enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos Vosotros en la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos de poder Desde lo alto Y los sacó fuera Hasta Betania Y alzando sus manos Los bendijo Y aconteció Que bendiciéndoles Y al abenço Se apartó de ellos Y fue llevado Arriba al cielo Y fue llevado Ayer Después de haberle adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Estaban siempre En el templo Alabando Y bendiciendo A Dios Amén Ahí en el libro De Lucas Lucas el médico Da un recuento Explica muy bien Porque médico Ustedes saben Que los médicos Son detallistas Son todo Ustedes saben Como son los médicos Y hace un tremendo Relato aquí De Jesucristo Después de la resurrección Y lo que dice ahí Es confirmando Que Jesucristo Realmente Murió Pero también Resucitó Incluso Incluso para los Mismos discípulos Que a pesar Que andaban Habían dado Con Jesucristo Les pareció Algo increíble No lo creían Y Jesucristo Pues les dijo Mira mis manos Mira puedo comer Yo soy Resucité Es una prueba Tremenda De que Cristo Realmente Resucitó Y es el fundamento De nosotros Cristianos Que Cristo Murió Pero también Resucitó Y para nosotros Es el gran gozo Tremendo gozo Es el gran gozo Y hoy estamos Recordando Lo que Jesucristo Hizo Hace más de dos mil años En una época Como hoy Y eso es grandioso Tremendo Es increíble Lo que Jesús Hizo Por nosotros En la cruz del Calvario Ahora Y que pasa después Eso apenas fue el comienzo Cristo hizo todo En la cruz del Calvario Murió Resucitó Y Él está Arriba Al lado del Padre Gloria a Dios por eso Gloria a Dios Y es el otro Rey El Todopoderoso Él es el Todopoderoso Pero ahora Nosotros Ahora Vamos a ver Ahora Sabemos que Jesucristo Lo hizo Vamos a ver Los beneficios De lo que Jesús Hizo en la cruz del Calvario Que es importante Conocerlo Cuando digo Conocerlo Es que usted Tiene que Agarrarse de eso Porque es verdad Porque hubieron Hay tremendos Beneficios Por la obra Que Jesús Hizo en la cruz del Calvario Tremendo Bastantes Tenemos entrada Al Padre Confiadamente Hemos sido reconciliados A través de Jesucristo Ahora podemos decir Abba Padre Confiadamente Por medio de Jesucristo Estamos sentados En lugares celestiales Junto con Cristo Estamos sentados En lugares celestiales Junto con Cristo Y todo lo que Eso dice Todo eso es verdad Y todo lo que Dice Todo eso es verdad Usted está sentado aquí Pero usted realmente Porque nosotros Somos lo que dice La palabra de Dios Que somos Dice la palabra de Dios Que estamos sentados Al lado de Cristo En las regiones celestiales Y es verdad Y ese punto tenemos Que nosotros Agarrarlo Y vivir de acuerdo a eso Y tenemos que Hacernos a esto Y vivir Acordiéndolo a esto No solo palabra Sino realmente así es No solo palabras Pero es verdad En el libro Vamos a buscar Los más beneficios Bíblicamente Porque es muy importante Que la iglesia La iglesia No se cree únicamente En el gozo De la De la resurrección Que es tremendo gozo Tremendo gozo Tremendo Wow Es lo mejor Que hubiera pasado En el mundo La resurrección De Jesucristo Pero We're going to see Other benefits Because it's important For the church Not to stay In the joy Of the resurrection Because it's a It's a great joy But it's not just The only thing Lo que hizo Jesús Es tremendo Tremendo Y vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Unos beneficios Beneficios De la resurrección Por relación a nosotros A los cristianos Hoy en día So we're going to see Some benefits According to us As christians Nowadays Vamos a Colossenses Capítulo 2 If we could go to Colossians chapter 2 It's very important Because the word of God We have to have it And we have to live by it Porque tenemos que vivir De acuerdo a lo que Diga la palabra de Dios Because we have to live According to what The word says Porque nos da vida Because it gives life Nos liberta It frees us Y ustedes van a ver Usted van a ver En su propia vida Ustedes aquí And in your own life here Cosas que usted Posible que nunca Ha experimentado En su vida En su cuerpo You're going to see Things that maybe You've never seen Or you've never experienced In your body Porque la palabra de Dios Es poder Because the word of God Is power Está viva It's alive En Colossians 2 13 al 15 dice En Colossians 2 13 al 15 dice Mira los beneficios Mira los tremendos beneficios And these are great benefits Y a vosotros Estando muertos en pecados Now you being dead in sin Estamos que Muertos en pecados Being what? Dead in sin Y en la incircución De vuestra carne And the circumcision Of your flesh Os dio vida Juntamente con el He gave you life With him Ahora tenemos vida Con Cristo Now we have a life With him Perdonándonos Todos los pecados Tremendo beneficio A través de Jesucristo Through Jesus Todos nuestros pecados Son perdonados All our sins Are forgiven Gloria a Jesucristo Glory to the Lord Gloria a Jesucristo Y tenemos que nosotros Agarrarnos de eso Porque es verdad And we have to hang on To this because it's true Tenemos que abrazar La palabra We have to embrace The word Nuestros pecados Son perdonados A través de Jesucristo Our sins are forgiven Through Jesus Cuando usted dice Acepto a Jesucristo When you say I accept Jesus Con mi Señor y Salvador As my Lord and Savior Señor perdona mis pecados Lord forgive me Of my sins Automáticamente Sus pecados Son perdonados Your sins are automatically Forgiven Son borrados They are erased Tremendo That's great Eso era imposible That's impossible Tuvo que haber venido Jesucristo Jesus had to do that Nunca se olviden de eso Never forget about this Porque eso es importante Manejarlo To embrace it Sigamos leyendo ahí Sigamos Now let's continue Reading 14 Anulando el acta De los decretos Putting it in the crease Que había en contra De nosotros That was against us Que nos era Contrary a iglesia That was Contrary to us Quitándola de en medio Taking them away Y clavándola en la cruz And putting them On the cross Y despojando A los principados Y a los potestades Y a las potestades And leaving The principalities Without power Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz He accepted them Publicly Triumphing over the cross Esto es tremendo This is great Esto es una obra Tremenda Que hizo Jesús En la muerte Y resurrección De él En lo que Él hizo En la cruz del calvario This is a great work Which he did At the cross of calvary Yo quisiera Que ustedes Se personaran de eso Porque es la verdad I wish you would Hang on to this Because it's the truth Nuestros pecados Fueron quitados Our sins Were taken away Los decretos Que estaban Contra nosotros The decrees That were made Against us Cabe que nosotros Pecábamos La ley de Moisés Todos esos pecados Estaban ahí Sin, the loud Moses They were out there Eran decretos They were decrees Y Cristo Lo clavó Todo en la cruz Y en su cuerpo Llevó todo Para que usted y yo No lleváramos Nada de ese sufrimiento Es lo quitó Recuerden Que cada pecado Que nosotros cometemos También había consecuencias Y por lógica Si el pecado es quitado Automáticamente Las consecuencias Son quitadas Automatically The consequences Are taken away Eso es importante Que usted lo maneje That's important That you know this Que las consecuencias De pecado Son quitadas That the consequences Are taken away Usted no tiene por qué Cargar con eso You don't have to carry this Porque ya Cristo Le quitó a usted Los pecados Because Jesus Because Jesus Has taken away The sin Eso es importante That's important Y más adelante Lo van a ver ustedes Y es bueno Que el cristiano Sepa eso Y es bueno For the christian To know this Te lo repito I repeat Anulando el acta De los decretos Que habían contra nosotros Usted y yo Teníamos un acta Que estábamos aquí Estábamos fritos Como decimos en Colombia Taking away The decrees That were made Against us We were fried Like they say En Colombia No nos era favorable It was not favorable To us ¿Era qué? Castigo Muerte It was punishment Estábamos Condenados We were condemned Taking it away And nailing to the cross Todos nuestros pecados Todas las cosas Que estaban en contra Nosotros En el cuerpo de Cristo La llevó All our sins Everything that was against us He took it in his body Del mundo entero From the whole world Tremendo That's great Por eso que Jesucristo A Jesús dice La palabra de Dios Que Jesucristo Cuando él fue a la cruz Él no parecía Humano Así de desfigurado Que Dios Jesucristo No parecía Un ser humano Jesús de Nazaret The word even says That when he went To the cross He was so badly beaten He didn't look human Cargó todos los pecados He carried all of our sins Pornografía Maliciones, muerte Todas las cosas Que mentiras Enojo, celos Todos esos pecados Death, lies Everything He took it all Cristo en la cruz del Calvario He took it in the cross Of Calvary Vamos a otro beneficio There's other benefits Esto es clave Que ustedes lo manejen This is clear for you Y usted le va a aplicar En el tercer punto Lo aplica el porqué Necesario Manejen Todo eso For you to move in this And the third point Will explain why Aquí Dios no me envió A dar una predica Como el pastor Dijo una predica Y no Aquí Dios me envió acá Para darles a ustedes Algo que él Que él me dio a mí Y él también quiere Porque ese es el objetivo De lo que me usa a mí Es para dárselo a la iglesia A todos ustedes Porque él tiene un plan perfecto Por cada uno de ustedes En esta iglesia Y con este pastor For each one of you guys No solamente usted Venir acá Venir acá A recibir A comer Y se va para su casa Y list tranquilo No Aquí Dios quiere algo Mucho más que eso You don't just come here And receive And you go home And that's it No God wants Something more than that Dios a Dios le gusta Que demos frutos God wants us to bear fruit Y dice la palabra de Dios And the word says Si da fruto Dice mi padre Lo poda Para que dé aún más fruto If you bear fruit Our father prunes you So that you bear more fruit Así que mi hermanos Usted va a dar su potencial A lo máximo So you're going to have Your potential To the maximum Dios tiene un plan perfecto Para ustedes Que están acá en la iglesia God has a perfect plan For you guys here at church Muchos ustedes ni se imaginan Plans you can't even imagine Lo que Dios va a hacer A través de ustedes What God will do Through you El impacto que ustedes van a hacer Alrededor de aquí The impact that you will have Around here Hasta de otros estados Even to other states Hasta de otros Hasta de Estados Unidos Todos Estados Unidos Even out of the United States Y lo están grabando Quiero que eso quede grabado Para que cuando ustedes estén allá Digan Eso hace tal tiempo Me lo dijeron And they're recording this So I want you to remember this And see it so that Porque ustedes no van a hacer Lo mismo de ahora en adelante In the future you say That was said to me before Créanme que ustedes No van a hacer Desde hoy Ustedes no van a hacer Lo mismo de antes Believe me that From today You're never going to be the same Hang on to this Because it's true Si quieres diga a su vecino No vas a conocer a mí No vas a conocer Tell your neighbor The person next to you You're not even going to know me In the future Otro beneficio Another benefit In Colossians 1.13-14 In Colossians 1.13-14 Hay muchos beneficios There's many benefits Pero yo te quiero llevarlos A ustedes A lo que Dios va a hacer A lo que Dios va a hacer Con ustedes But I want to take you To what God will do With you Me captan Do you understand Hay muchos beneficios Por lo que Jesús hizo Tremendo There's many benefits Through what Jesus did It's great But there's a few That he had in mind For me to give to you Because you will use them Because you will be a blessing Wherever you go You will really be a blessing The plans of God are great We can't even imagine them In Colossians 1.13-14 Dice aquí It says here El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Who has freed us From the powers Of darkness Tremendo beneficio That's a great benefit Y trasladado And taken us Al reino de su amado Hijo To the kingdom Of his beloved son En quien tenemos In whom we have Redemption Through his blood The forgiveness Of sin That is great Tremendo beneficio That's a great benefit What Jesus did In the cross Is something great And you know what's good That it is written It is written It has accomplished What is written It is written It is written Beforehand We were under The powers Of darkness Of the enemy Y fuimos And we were moved From darkness Unto light It is very good That you keep That in mind Church Or let's say it This way It's key That you warriors Have that in mind Why did I use The word warrior Because you are You didn't come here Just to receive a word But you will be Transforming And you will see What you were made To be You are warriors There's Christians We're all children Of God We're all Christian But within the Christians There's warriors There's soldiers That are going to war To free others And others That just stay there You are the ones That will go out Remember the people Of Israel They were all Children of God But there was Also soldiers Who would go to war And others Who didn't You are the ones That will go to war That's great That's powerful You're quiet now But you can't even Imagine what you will do You know why Because this is great If God would reveal to you What he will do With you soon You might even die Just for being nervous It's that powerful I'm in this ministry And sometimes I have to calm down A little bit When God shows me How great this is Because my head Can't contain it You know there's people That won the lottery Millions of dollars And they just die From being so happy Because it's so great So you are taking it easy Because later on It will be great For this church For this nation That's a fact And I was reading That part in Colossians As well And I have to read it So then we move From darkness To the kingdom Of his beloved son Of Jesus Christ And verse 15 Gives a great message Of who Christ is And it's important That you keep this in mind And I ask all of you For a favor Begin to act As if you're a warrior From now on Because today I'm speaking To the warriors Do you understand To warriors So I'm speaking So I'm speaking this So you have it in mind Because you You will have to use it What's written here You have to treasure it Because you are a warrior And you have to have fundamentals In the word of God In the word of God And above all In all the word of God In the person of Jesus Who is the rock With him all things are possible Okay And all your warriors Are going to fight the enemy And you have to be Very assured Of who Jesus is Within you It's important Because it's all by faith It's all by faith It's important Because you will confront The enemy who came To kill, destroy And to steal And if you do it In your strength Nada Tiene que ir In la fuerza De Jesucristo You have to do it In Jesus' strength And you will do it In his strength Tiene que conocerlo a él So you have to know Who is he That will increase your faith And you will be calm Wherever you go Because you know The king of kings And lord of lords Is backing you up When I go to places Even when I came here I was alone To speak about Spiritual warfare But I am calm Here or everywhere I go Because I know Who is with me Next to him And I put my faith In him In his power Not my knowledge Because I'm alone Nothing It's in him And you warriors Have to do the same Remember it's Through Jesus So let's look at Who Jesus is I'm not going Out of topic I'm speaking Of the benefits Of the resurrection Of Jesus It's important It's a fundamental His resurrection Without resurrection We would be dead You know what This means right Hungry But out We would all be doomed So let's look at So let's look at What the word says Here In verse 15 Colossians chapter 1 Versículo 15 In adelante Colossians chapter 1 Verse 15 It explains why He is the firstborn Of our creation It says Because through him For all things Were created Those in heaven And those on earth Visibles Visible And invisible Whether it's thrones Sean dominios Dominions Sean principados Principalities Sean potestades Powers Todo Everything Fue creado Por medio de él Through him Y para él And for him Aleluya Y él And him Es He is Antes de todas las cosas Y todas las cosas En él Susisten Existen Y él Es la cabeza Del cuerpo Es la iglesia Iglesia Which is the church Él Y Que es el principio Is the beginning El primogénito The firstborn De entre los muertos Within the dead Para que en todo So that in all Tenga la preeminencia We may know Por cuanto agradó al Padre And thank the Father Que en él That through him Habitase That you may Toda plenitud In fullness Y por medio de él And through him Reconciliar You may be reconciled Consigo todas las cosas That's why I say all things Así las que están en la tierra Whether it's in heaven Como las que están en los cielos On earth Haciendo La paz Mediante la sangre De su cruz Bringing peace Through his cross Tremendo lo que es Jesucristo It's great what Jesus is Guerreros Warriors Ustedes si no saben Ese versículo Incluso de memoria Que es hora Que se lo graben You have to memorize it Porque lo van a necesitar Because you will need it Lo van a necesitar You will need it Okay Para usted mismo For yourself Para que sepa usted Para que sepa usted Quien es Jesucristo So that you know Who Jesus is Y cuando usted vaya a hacer Liberación And when you do a liberation Vaya usted a atar Lo que sea You're going to bind Whatever it is Porque tenemos Pobre autoridad Para hacer lo que Nosotros querramos Because we have authority To do whatever we want Cosas así Buenas Good things of course Hay que tener en cuenta eso We have to keep this in mind Lo que es Jesucristo What Jesus is Yo lo he usado Varias veces I've used this many times Saying it Saying it When I have to do a demonic confrontation A liberation Porque eso es verdad Because this is the truth Y puede ser El demonio Satanás O el que sea It could be any demon It could be Satan Whoever That's there In la persona In this person In this person In this person It doesn't matter anywhere Usted dice No te tengo miedo You say I'm not scared Porque tú fuiste creado Because you were created El jefe tuyo Es Jesucristo Your boss is Jesus Christ Because Christ Tú fuiste creado Porque Jesucristo Because Christ Porque todo Todo el Padre lo creó Para su hijo Because the Father Created everything For his son Us for his son Todo para glorificar A Jesucristo Everything to glorify Así que los demonios Saben eso And the demons Know this Y que han desarmado Quedan desarmado Los demonios And they are unarmed Porque a veces Ellos te van a decir Tú no puedes hacer eso Sometimes they'll tell you You can't do this Y tú no sé qué And you're this or that Dile que usted Mencionó la palabra But you have to Quote the word Y la palabra tiene poder The word has power Se cumple It is accomplished Entonces mi hermano Tengan en cuenta Guerreros So warriors Keep this in mind Este beneficio This benefit Y lo que eso hizo And what Jesus did Esto es más Más de lo que Nosotros podemos pensar This is even beyond What we can think Hay un mundo Espiritual De maldad There's the evil Spiritual world Está muy activo It's very active ¿Y saben qué? And you know what? Es letal It's lethal Viene a destruir A matar It comes to destroy And to kill Está en los aire Está en el rollo Metido por aire Pero también está Dentro del cuerpo Del ser humano It's within the air The heavens But they can also be Within the human body En la familia In the family Está Activo Active Pero gracias Que a Jesús Por medio de Jesucristo Tenemos la victoria We have the victory La victoria The victory Les hago aquí Un pequeño I give this point Paréntesis No me salgo del tema Pero es clave This parenthesis Which is key Yo sé que vamos a regresar Otro tiempo Para darle Más enseñanza sobre esto I know I'll return Some other time To give even more Teachings about this Porque esto es muy extenso Because keep this in mind Lo que es la guerra espiritual What spiritual warfare is Que es lo que Dios Me comisionó Ese es el objetivo De lo cual estoy en la tierra Yo Which God commissioned me to do That's the purpose I'm here Para enseñar la iglesia En guerra espiritual To teach the church Spiritual warfare Pero hago un consejo Ustedes But I'll give you An advice No se pongan A estudiar Lo que son los demonios Don't study What demons are Study more What the word Of God is Que es el que Le va a dar Fuerza para todo eso Who will give you Strength to battle Off this No quiere decir Que usted lo va a ignorar It doesn't mean That you're going To ignore the enemy No Absolutely not In fact Be aware Pero apoye usted En la palabra But always lean On the word La palabra es todo The word is everything Lo que es Jesucristo Who Jesus is Lo que hizo es una cruz del Calvario What he did on the cross Ok Eso es muy importante That's important Guerreros Warriors Porque son guerreros Because you're a warrior I was speaking to warriors Ya sabemos que Luca nos da testimonio De lo que Jesús Resurrecido Resurrecido Y ya nos explicó Todo ahí Todo ahí Lo demostró Que si realmente Jesús resucitó Tercer día Now Luke Already explained That Jesus Really resurrected On the cross Vimos la parte De los beneficios We saw His benefits Now what Now we go To the next point What are we Going to do Que al tercer punto De este mensaje That's the third point Of this message Tenemos nosotros Ahora Un gran compromiso We now have A great commitment Cristo lo hizo Jesus did it He gave us The benefits Ahora nosotros Tenemos un tremendo Compromiso Now we have A great commitment En dar a conocer En dar a conocer Eso To make that Be known Y también Trabajar en ello And to work Within it Lo que es ahora La gran comisión What is the Great commission No solamente Los discípulos Not just the disciples Estuvieron con Jesucristo And Jesus Didn't just Choose them Y después Estuvieron con Jesús Una resurrección And after His resurrection Y hasta Llegó el cuento And that's it No guerreros No warriors Ahora De ese momento Fue que empezó Realmente ahora El trabajo De los discípulos Now that's when The work of the disciples Truly started Ahora realmente Que el trabajo De ustedes Va a empezar Now your work Will truly start Si no ha empezado If it hasn't started It's the great commission Okay Tenemos tremendo regalo We have a great gift Total It's total Ahora Mi hermanos Como guerreros Que somos Ahora vamos A luchar Now as warriors We're going to fight Y por eso El Señor Colocó La gran comisión That's why the Lord Plays the great commission Es que el Señor Dejó todo Completico Pam 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 No dejó Nada Alla media Because the Lord Left everything Complete He didn't do Anything Just halfway Guerreros Warriors It's time to work Okay Ahora vamos a leer Aquí la gran comisión Now we're going to Read the great commission Vámonos Mateo 28 We're going to go to Matthew 28 Mateo 28 Versículo 18 Verse 18 18 to 20 This is what the great commission Is Verse 18 And Jesus got close To them and said Toda potestad All power Has been given unto me In el cielo In heaven Y en la tierra And on earth Tremendo And that's powerful Glory to the Lord We have to be happy About this 19 Por tanto Therefore Therefore Y Go Y haced discípulos Go and make disciples A todas las naciones To all nations Bautizándolos en el nombre Del Padre Baptizándolos en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Teaching them Que guarden Todas las cosas Que os he mandado That I have commanded you And there I will be with you Every day To the end of the world Amen Glory to Jesus Now this is what The Lord is saying All power has been Given unto me I conquered everything Now it's your turn To go It's not a proposition Just maybe It's a command Go And we have to obey To all nations But we're going to see Something else In this great commission That it's written In another book Recuerden que la palabra De Dios Es real Es verdadera Remember that the word Of God is real But to study it Necesario It's necessary Cuando no hay Mucha claridad En un pasaje When there's not A lot of clarity In one passage Hay otros pasajes Que van a Darle más luz A esto There's other passages That will also bring Light to this one To complement this La gran comisión The great commission Como usted ven aquí As you can see here No habla nada De expulsar demonios Ni nada de esa cosa Here it's not talking About casting out demons Or anything De que hay principados Nada, nada Ok But there's principality Vamos a buscar ahora En la parte De la gran comisión Ahora en el libro De Marcos Now we're going to Go to the book Of Mark Marcos 16, 14 Mark 16, 14 Me parece que Por una razón Bueno, estamos En los finales de tiempo No sé No La mayoría La mayoría De los De las iglesias Cristianos Tomaron apenas Una sola referencia De la gran comisión You know, many Christian churches Nowadays only take One reference About the great commission De Marcos 16, 14 Well, Mark 16, 14 Finalmente Se apareció A los once mismos Finally He appeared To the eleven Estando ellos Sentados a la mesa While they were Seated at the table Y les reprochó Su incredulidad And he reprochó Su incredulidad Y dureza de corazón And their hardened heart Siempre El problema De la incredulidad That's always The problem Disbelief Porque no habían Creído A los que La habían visto Resucitado Because they Were not Believing Those who Had said They saw Him Raised From the Dead Y les Dijo And he Told them Ahora la gran comisión And he Told them The great commission Y por todo el mundo Go out Through the world Y predicar El evangelio And preach The gospel A toda criatura To all creatures El que creyere Y fuere bautizado Who is baptized And believes Será salvo Shall be saved Más el que no creyere But those who do not believe Será condenado Will be doomed Y estas señales And these signs Seguirán Will follow A los que creen Those who believe En mi nombre And my name Echarán fuera demonios They shall cast out demons Hablarán nuevas lenguas They will speak in new tongues Tomarán en las manos Serpientes They will take Serpientes In their hands And if they Drink poison No les hará daño They shall do no harm Sobre los enfermos Pondrán sus manos They shall lay their hands On the sick Y sanarán And they will be healed Como usted puede ver aquí La gran comisión Aquí es Se amplía un poco más And as you can see Here the great commission Opens up a little more Y ahora sí le dice Que Vayan a todas partes Que es igual El pasado And now he tells them To go everywhere Just like it before Pero dice Que lo que cree en él But then he says Those who believe in him Dice Estas señales Seguirán a lo que creen These signs Will follow those who believe En mi nombre Echarán fuera demonios In my name They shall cast out demons En mi nombre Echarán fuera demonios In my name They shall cast out demons ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que Quienes van a echar demonios Lo que creen en Jesucristo That those who believe in Jesus Will cast out demons Los cristianos The Christians Todo lo que es cristiano Everyone who's a Christian Tiene que hacerlo Has to do it Puede hacerlo Can't do it No solamente uno solo It's not just one person Hay un ungido Dios puede uno solo persona usarlo There's anointed people God can use one person Pero ahí dice Que todos nosotros But there it says That all of us Si creemos en Jesucristo If we believe in Jesus Podemos hacerlo We can do this Y debemos hacerlo And we should do this ¿Y saben qué? And you know what? Los demonios lo saben Demons know this Los demonios saben eso A veces el que ignora eso The one who ignores this O no le da importancia Or doesn't care El mismo cristiano Sometimes it's the Christians Y ahí está el problema And that's the problem Ahí está el problema There's the problem Es necesario Guerreros It's necessary for the warriors Que ustedes apliquen De ahora en adelante For you to keep this In mind now on Yo sé que en iglesia Lo están aplicando I know that in church They explain it Pero quiero que ustedes Ahora But I want you to now Agarren esto Hang on to this Lo apersonen De esto You can treasure this Y vayan a hacerlo Ahora con más fuerza And you can do it Even stronger now Porque ustedes pueden hacerlo Because you can do it Lógicamente Hay requisitos Para hacer eso Logically There's requirements To do this And there's a lot of things Una de las cosas La santidad One of those things Is holiness Sanctity Pero Hay que hacerlo But we have to do it Es un mandato De parte de Jesucristo It's a command From Jesus Reino de las tinieblas Está muy activo The kingdom of darkness Is too active Y lo único encargado Para eso And the only ones Charged with taking This away No es true No es los políticos It's not the politicians Ellos ni creen en eso They don't even believe in this Sino nosotros But it's us Que tenemos la mente de Cristo That have the mind of Christ Somos los comisionados para esto We're commissioned for this Y hay que hacerlo And we have to do it Y es por esto And that is why Que En vista de todo esto De que no están haciendo Muchas iglesias In view of that Many churches Are not doing this Ni creen And they don't believe A pesar que la palabra Lo dice Even though the word Of God says it Cristo montó A Cristo libera Internacional Cristo montó A este ministerio Jesus commissioned This ministry Cristo libera Internacional This ministry That's Christ International En el cual Dios me colocó Como director For which I'm the director Para enseñarle A la iglesia To teach the church A preparar A la iglesia To also prepare The church A los guerreros The warriors Guerra espiritual Spiritual warfare Para que vayan So they can go Comisionados A libertar Commissioned To go free En el nombre de Jesús In the name of Jesus Ese plan perfecto De Dios That is God's Perfect plan Y por eso Dios Me trajo aquí A esta iglesia And that's why God brought me To this church Porque usted Lo va a usar Because he Will use you Solo que faltaba Esto This was just missing Dios lo sabía God knew this Por eso hoy en día Tenemos Cristo en este ministerio That's why nowadays We're in this ministry Tenemos 28 libros We have 28 books De guerra espiritual About spiritual warfare De solo guerra espiritual Just spiritual warfare En donde se enseña It teaches us El como How Expulsar Demonios To cast out demons Conquitar territorios How to take out Principalities Todo referente La guerra espiritual Everything about Spiritual warfare En estos libros Les repito Se explica Es el como Los pasos Yo puedo venir acá Y hablar de liberación Y todas las cosas Pero si no enseño El como I can speak About liberation All day But if I don't Teach how Pues ustedes Van a recibir La maravilla De Dios Hasta pueden ser Liberados Pero Y que El objetivo Es que ustedes También aprendan A hacer lo mismo You will learn The wonders of God You will see them You might be Even liberated But that's not The point The point Is for you To learn How to do it Y vayan ustedes A liberar A su esposo A su esposa A sus hijos A su familia And you go Liberate your family Members Your wife Your husband Your kids En su barrio En el estado A todas partes Vayan ustedes Vayan ustedes A liberar Y también A enseñar Liberación Para aquellos Que sean También liberados También ellos También Aprendan Liberación Y también ellos Vayan también A enseñar Liberación Guerra espiritual Spiritual warfare That is God's plan Guerreros Welcome A esta nueva etapa De su vida To this heaviness Grandiosa This great A trabajar It's time to work A trabajar It's time to work For the kingdom De Dios Of God En el poder De Jesucristo Through the power Of Jesus Es respaldar He backs up Hoy en día Nowadays Tenemos Tenemos Muchas escuelas A nivel mundial We have a lot Of schools Worldwide Una conozco Otra no conozco Some I know Some I don't know Porque el objetivo De este ministerio Es enseñar Porque el objetivo De este ministerio Es enseñar Para que también La persona haga lo mismo So people Can do the same Monte escuela La persona We have a school De conferencias Conferences Aquí la radio De una obra De guerra espiritual La persona We have a radio Of an hour Of spiritual warfare Con todo el conocimiento Con todo el conocimiento Que tenemos En los libros Y en la escuela With all the knowledge That we have From the books And at school La persona Multiplica esto People multiply this Si la persona Desea Se ir con nosotros Conectados If people Decide to come With us To state Perfecto That's perfect Y gloria De Dios Por eso Glory to God Por si la persona Quiere ahora Independizarse But if the person Wants to Be independent No hay ningún problema There's no problem Esto es para la iglesia This is for the church Entonces ustedes That's why you Deben hacerlo You should do it Y están las herramientas Hoy en día para eso And the tools Are ready for you today No tenemos opción As I said We have the schools We have level We have different levels This is all For all of you We also have Many merchandise When it comes to liberation On Facebook We have a lot of material We have live feeds From 24 hours You go any time Of the day They're there We have a radio We're going strong I can say I'm the director There's radio We have a world Chain of prayer A las 6 de la tarde Todos los días At 6pm Every day And I'm live And there's books And I can say Lord I did my job Now the people Have to do this I should go rest But the Lord But the Lord wants us To give more That we may bear fruit And I have to transmit This to you as well That you can give more Your abilities are better We can do all things We can do all things in Christ We can do all things in Christ The word impossible Is not a nice vocabulary A prepararse guerreros Get ready warriors I'm not going to compliment the pastor But I'm going to say the truth Because we have to honor Those who deserve the honor And I'm telling you this As a truth The Lord Revealed this ministry To the pastor Tremendo pastor He's a great pastor When the Lord reveals a ministry Or somebody To somebody else It's because he has plans With this person God will not reveal Something to someone If he doesn't plan On using it Es sentido común That's God Entonces el Señor Le revela Este ministero al pastor So the Lord reveals This ministry to the pastor Él me busca He seeks me Y aquí estoy And I'm here Porque tiene planes con él Because he has plans with him Y no solamente Con él Not just with him Sino Con la iglesia Que él lidera But with the church He leads Con todos ustedes With all of you Por eso ustedes Desde el principio That's why you From the beginning No me dirigí Casi como hermanos As brothers and sisters Que son mis hermanos Lógico You are my brothers and sisters Not your love Sino guerreros I didn't say brothers and sisters I said warriors Porque ustedes son llamados Porque ustedes son llamados A ser guerreros Because you are called To be warriors Porque yo aquí estoy Because I'm here Es a enseñar A guerreros A empoderar la iglesia To empower the church God doesn't just send me To churches Where he won't use warriors Y créanme que yo En eso lo tengo Bien claro And believe me That this is very clear Important I always say Those who listen to me In the program I have I have a saying That goes You have to say And do Putting actions To your words I'm going to pray For you now And you're going To do it massively And most of you Will feel the power Of God You'll be liberated If there's some Sort of hidden demon It will be cast out Be assured of this That many demons Now have left Because they know They know this ministry They know this But so we're going To do this now But before that So you know That the liberation The blessings Are for the children The bread is for the children O sea que la persona Tiene que ser De Jesucristo So these people Have to belong to Christ Yo va la oportunidad Aquella persona Que no todavía Ha hecho la decisión De tomar De hacer De hacer Jesucristo Con su Señor y Salvador I will give the chance Now to people Who haven't given Their life to the Lord Haven't made him His Savior De que haga esta oración That you may do This You may say this prayer Or those people Who take Christianity They have one foot here And one foot there Jugando con el pecado One day you sin One day you don't Y si quieres reconciliar Con Jesucristo And you want to be Reconciled with Christ Hagan esta oración Say this prayer De reconciliación Of reconciliation And I can see now That the spirits They know what's coming Some people now They feel like They want to go To the bathroom They want to go Be on the phone They're very smart Como me dijo Un demonio un día No lo que pasa Es que yo me agarro De todo Me agarro de todo Tremendo Para no ver As the demon said once You know I hang on To everything Son un cuento Entonces hermano Repita esta oración Por favor So if you could say This prayer with me Please Cierre los ojos Todos ustedes Para que la persona Que vaya Cierre los ojos Ustedes Por favor If you could Please close your eyes Wherever you are Y aquella persona Que va a repetir La oración La persona Que Eh Eh Sea por primera Primera vez Primera vez Ok Repita ahí Who's going to say This prayer May it be the first time Just repeat with me Señor Jesucristo Lord Jesus Eres el Hijo de Dios You are the Son of God Que viniste a que la tierra That came here to earth A morir por nuestros pecados To die for our sins En la cruz del Calvario In the cross of Calvary Y al tercer día And on the third day Resulitaste entre los muertos You resurrected from the dead Y estás sentado And you were seated A la diestra At the right De Dios Padre Of the Father Señor Jesucristo Heavenly Father Hoy te acepto Jesus Now I accept you As my only Señor y Salvador Lord and Savior Te pido perdón Por mis pecados I ask forgiveness For my sins Gracias Jesús Thank you Jesus Por perdonarme For forgiving me Lo acepto I accept you Escribe mi nombre Write my name En el libro de la vida In the book of life Espíritu Santo de Dios Holy Spirit of God Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entro a morir en mí Gracias Jesucristo Por tomar la oportunidad De hoy empezar Una nueva vida Porque yo sé Que todos mis pecados Ya fueron quitados Y lo que realmente Importa a Jesucristo Es mi vida De aquí en adelante Un nuevo comienzo Un nuevo camino A nuevo camino Gracias Jesús Gracias Jesús Porque tu gracia Me alcanzó Amén Amén Gloria a Dios ¿Quién hizo Por primera vez Esa oración Que nunca había hecho antes Hace la mano Para ver Todos eran cristianos Todos son cristianos Hasta rato Bueno, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno, now we're Going to do a prayer Yo le digo Oración de Liberación masiva I call this A massive liberation prayer Voy a guiarme Aquí por un libro Porque quiero hacerla Quiero aprovechar I'm going to go here Because I want to Take advantage of this I'm going to go to a book Partes de esa Yo tengo todo lo que yo He tenido por la experiencia En liberación Que tengo ya muchos años I've read this in a book Because I have a lot of experience Within the years of liberation Yo todo lo he colocado en libros En libros I have it in books Todos deben tenerlo Everyone should have it Todos deben tenerlo Everyone should have it Hay muchas cosas Que vienen arrastrando ustedes There's a lot of things That are taking you Por culpa de sus antepasados Because of your ancestors Mucha gente tiene diabetes Colesterol A lot of people Have diabetes Cholesterol Es porque La mamá Papá por allá También tuvieron colesterol Because mom Dad Also had cholesterol Esos demonios Pasaron acá And those demons Move on to this generation Ataca espelépticos Even epilepsy Hay mucha gente Que anda siempre Con rabia Con ira There's a lot of people That are always angry Y si analiza su pasado Papá Mamá And if you analyze Your past Your mom Your dad Igual también They were the same way Esos son Maldiciones Generacionales Those are generational Curses Y los demonios Están ahí And demons Are there La maldición Fue quitada Their curse Was taken Por Cristo Jesús Away by Jesus Christ Pero los demonios No han sido expulsados But the demons Haven't been cast out Están ahí And they're still there ¿Y cómo sabes Que están ahí? And how do you know They're there Por su manifestación Because of their Manifestation Diabetes Colesterol That beat Is collector All Ruina económica Pero ruina Ruina económica You're in economic ruin Trabaja Trabaja Y nada You keep working But nothing happens Créame Believe me Hay unos que no pueden tener Mujeres No pueden tener hijos There's women That can't have children O tuvieron para Un solo hijo O they only had one Hicieron de todo Para tener hijos They did the best To have more Y nada And nothing happened Es posible que Personas tenga Un demonio De infertilidad Hay It's possible That there's A demon of infertility Que haya sido Enviado por maldiciones That is said By curses Tantas cosas So many things Sencillo It's simple Satanás viene a robar Matar y destruir The enemy came To steal Murder and destroy But Jesus came To give us life And life in abundance That's how simple It is And it's true We have to hang On to this He took all Of our illnesses Is there illnesses Yes That's natural But most of them Are not They're spiritual The demons are there And the church Is carrying So many things And you say Lord why does this Happen if I give My tithing I do all this And this happens Mujeres que se casan Y están con Primer esposo Total que han tenido Como tres Cuatro Cinco esposos Y ninguno Y nada ¿Qué pasó? Sencillo Lo más seguro Hay una maldición ahí There's women That get married But they keep Having husbands They have one It's simple There's demons Of divorce Of separation So many things That the people Of God Have to know So many things That's why it's Important to have This material And to start school And the pastor Is going to designate When we're going To start this And to teach All this You have to be Completely free Completely Hay mucha gente Con dolores There's people That have pain No coma de cuento Dolores físicos It's physical pain La mayoría Son espíritus demoníacos Pain Is demonic Spirits as well Taquicardia Demonios Heart attacks They're also demons Yo sufría Yo sufría De Tantas cosas Que sufría yo I used to suffer From so many things Dolores Sufría yo Of pain Pensaba que era Yo pensaba que era natural I thought it was natural Siempre con Pastillas Inyecciones Y con faja Also with pills With injections Also with the support belt Gracias a Dios Por este ministerio Que a mí Me ha bendecido Bastante But thank God For this ministry That's blessed me A lot They were demons Nothing to do With this now I would go to bed And I would feel like Next to me There was somebody else Lying down Even the mattress Would go down As if somebody was there Sometimes I would lay down And I was still awake Y estaba yo Me quedado paralizado Mi cuerpo paralizado And I would I would be paralyzed My body would be paralyzed No me podía mover And I couldn't move Tremendo It was powerful Muchas veces Yo con pesadillas I would have many nightmares Muchas pesadillas Many nightmares It's all demons Believe me Now I don't suffer From this Allergies A lot Flues Constantly flues I had to take injections For bronchitis All that went away That was all spiritual Thank you to Jesus And there's so many things There's been people That have been healed In this ministry From rare diseases That we didn't even know They were demons Lupus Demonios Demons People who were healed People who had cancer They were sent home Because the doctor Said there was nothing Else they could do They're now alive A lot of them There's even people With epilepsy And those are all Symptoms From the enemy And we want to Make this known To you And thanks to the Lord That he returned life But to the church Tiene que ser totalmente Libre de ese cuento Church we have to be Free from all this Tenemos que vivir Lo que dice la palabra De Dios We have to live What the word says Cristo vino Darnos vida Vida abundante He came to give us Life and life in abundance Y es verdad And it's true Ciertamente Llevó las enfermedades Dolores y todo En la cruz En la cruz Jesucristo He took all our Pain and sicknesses On the cross Porque todo eso Son consecuencias Del pecado Because those Are all consequences Of sin Jesus took away sin So then There has to be Concepciones This isn't just anything Do you understand When I say this There's homes That are being Destroyed by the enemy There's many demons That come to destroy Homes Because homes Are the center Of society Of the family And they act there We have to learn About spiritual warfare In fact The couples as well There's so many things I've seen That I'm amazed There's a lot Of witchcraft A lot of witchcraft Especially in our Other countries Many of us Come to this country From witchcraft From other demons In our countries I've found this Many times People If you don't like Somebody Or if you're Prospering If you have A happy home There's people That will get Happy for you There's people That will not be Happy And they want To destroy your home And they do Witchcraft To destroy your home You have to know How to destroy This witchcraft We teach all of this So that the church May understand And they be free In victory There's a lot Of evil Brujería Con muñecos Con fotos Entierros There's witchcraft With dolls With pictures Burials Palabra de maldición Tantas cosas Que hay There's curses There's so many things En Cristo Jesús Tenemos victoria In Jesus We have victory Pero tenemos que Aprender La guerra espiritual But we have to Learn about Spiritual warfare Tenemos que aprender We have to learn Hay muchas cosas La gente dice No pero a un cristiano No puede echarle demonios No puede tener demonios Cristian can't have demons Claro que sí They can't Claro que sí They can't Entonces uno Uno le explica El por qué Y cómo es el asunto And you explain to people How and how it works Entonces iglesia Guerreros So church warriors Usted va a prepararse Be prepared Para que ustedes mismos Seen libres Y usted ayudan a otra gente So that you may be free And you help other people Y hagan usted Un algo grande Aquí en esto And there's something Great about this In this area Entrénese Ahí están los libros Todo está aquí I have it all in the books Bien Ahora vamos aquí A hacer una oración De liberación masiva So we're going to do A massive Liberation prayer If you could Please close your eyes Tranquilo Cierren los ojos Just be calm And close your eyes Muchos van a sentir Que están bostezando Many will feel Like you need to yawn El que sea una bolsa Una bolsa El que algo Cuando estemos Haciendo la oración Y sienta que algo Va a salir de su boca Usted Levanta la mano Y los hermanos Le van a dar la bolsita Para que Hagan Lo que yo A veces Personas veces vomita So there's people That are going around With plastic bags If you If we do this prayer And you feel like You need a puke Or something Just ask one of these people And they'll give you a bag Muchos van a bostezar Many will feel like Yawning as well Son signos De saliendo demonios De ahí These are signs That demons are leaving Tranquilo Que tranquilos Just be calm No oren Es hora de ustedes Dejarse Que alguien lo ore Don't pray Just allow somebody Que llora Comenzamos We begin Lord we're in your presence Jesus of Nazareth Gracias por este momento Tan grandioso Que tú Hace más de dos mil años Veniste acá Señor Thank you for this precious moment That you came to die For us two thousand years ago And we have a great joy Rejoicing in your resurrection Lord Gracias Jesús Nazareth Mi Dios Thank you my Lord Jesus of Nazareth Reyes ahora Yo sé que tú vas a liberar A estos guerreros Señor And you're going to come Into these warriors Y también lo vas a usar And you're going to use them as well Nos crujimos con tu sangre Jesús Nazareth We cover ourselves With your blood Jesus Y tomamos tu palabra La espalda que es tu palabra And we take your word Father En el nombre de Jesucristo Le ordeno A todo el espíritu demoniaco Aquí Que me está escuchando aquí A todo demonio Alto rango Now in the name of Jesus Any demon that's listening today Les hablo a todos ustedes En el nombre de Jesús I speak to you now In the name of Jesus Mantenga ustedes los ojos cerrados Lo que se quieren ministrar Mantenga los ojos cerrados Por favor Keep your eyes closed please If you want to be ministered Para su beneficio This is for your benefit Demonios El trabajo de ustedes En estos guerreros Que están acá En esta iglesia Se acabó Any demon That has come into these warriors Into this church It's over Les repito Se acabó Y ustedes cuando salgan de aquí demonios Se van a ir con todo su reino Y con todas sus enfermedades De ellos De su esposo De su esposa De sus hijos De su generación De su trabajo De su vecino De todas partes Donde tengan ustedes Alguna relación Con estas personas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Usted sabe la verdad Usted sabe que estas personas Son de Jesucristo Que los pecados Fueron quitados de ellos Que los pastos demoníacos Ya fueron anulados Por el pacto De sangre de Jesús En la cruz del Calvario Que todas las maldiciones Fueron quitadas Porque Cristo Se hizo maldición Porque está escrito Maldito es aquel Que es colgado en un madero Jesús hizo maldición Para llevar Todas las maldiciones Estos guerreros No son culpables De nada ya Y ustedes lo saben Muy bien Por lo tanto En el nombre de Jesucristo Recojan todo Todo Alto rango Con tu reino Recojan todo Y se marchan de aquí En el nombre de Jesús Para siempre encadenados Y salen todos Para adentro del abismo Fuera de ahí En el nombre de Jesús Fuera de todo ahí Todos No se queda Ningún demonio aquí En absoluto No tienen ningún Derecho legal Ni en los cuartos De esta iglesia En ninguna parte Ni en los aires En el nombre de Jesús Nada En absoluto En el nombre de Jesucristo Destruyo En el nombre de Jesús Todas las brujerías Todos los conjuros Rezos Palas de maldición Que hayan lanzado En contra de la iglesia En contra de este local Todo queda destruido En el nombre de Jesús Demonio se acabó El trabajo de ustedes En esta familia Y en toda esta iglesia En el nombre de Jesucristo Fuera Todo fuera Hermanos Pónganse ustedes a obrar El nombre de Jesucristo